Imagen del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, luego que Los Ángeles Lakers le regalaran esta camisola en su presentación en California. Es muy significativo porque Animal Nocturno fue su primer disco internacional y el 22 era el número del cantante cuando formaba parte de la Selección Nacional de Básquet. Volvemos en instantes.